Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos hermosillo, son, formar recursos humanos de alto perfil, generar conocimiento, abrir nuevas líneas de trabajo, entre otras actividades serán parte de las tareas de la nueva administración del Colegio de Sonora-Colson, coordinada por el nuevo rector, el Dr. Juan Pum Medina. La nueva administración durará un periodo de cinco años, 2018 a 2023, y seguirá trabajando en temas como la desigualdad, el desarrollo, la democracia, la salud, el bienestar, las políticas públicas, la educación, entre otros, señaló Pum Medina. El Colson es un activo intelectual para la sociedad sonorense a quien nos debemos, dijo. El equipo de trabajo estará formado por la doctora Patricia Aranda Gallegos en la secretaria general, y el Dr. Rolando Díaz Caravantes en la dirección general académica, explicó. El Colson es una institución con 36 años de historia en la que se han trabajado las ciencias sociales para entender los problemas de la sociedad actual, explicó el nuevo rector. EXPR y EVABR, 2018 Calificar la nota, 0 rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Resultados de la encuesta.